Cassandra Sánchez, sí, Cassandra Sánchez de la Madrid Newton, completito todo, hija de Jessica Newton y novia de Davis Orozco, celebró su Baby Shower, vamos a verlo. ¡Me encantó! La bella Cassandra, hija de la guapísima Jessica Newton, ya se está preparando para el Baby Baby Shower, porque ella está más que entusiasmada últimamente, porque anda viendo detallito a detallito para este día tan especial. Ahí la vemos a Jessie y a la bella Cassandra, abrazaditas, mamá e hija dándose mucho pero mucho love, y por supuesto en el posible local donde se daría esta reunión. Pero no, no, eso no es todo, porque Cassandra también ya se habría adelantado a la super sesión de fotos, donde luce su pancita y con esa carita tan dulce, imaginamos cómo se debe sentir Davis Orozco, porque él también subió el siguiente video tan tierno. Bueno, seguramente ya faltan pocos días nada más, pero no se olviden chicos de pasarnos la invitación y todos los días de mañana llegamos con nuestros regalos. Están preparativos, hijitos, para el Baby Shower, ya están armando la idea, la temática. Y una conductora de televisión también está muy entusiasmada en esos preparativos con su pinky, Jessica Newton. ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Quién es? Ah, una conductora, de espectáculos, ya me entiendes bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya se entendí! Ella es la íntima. Ya entendí, ya entendí. Ellas son de la alta sociedad, Adriana, por favor. Pero un detalle, como dice Rodrigo, no ha engordado, pero la barriga es gigante. Yo estaba así. Por lo menos va a salir con 3 kilos 500. Ah, el bebé. No, con todo y el embarazo lo mínimo que debe subir de pesos es entre 10 y 12 kilos. ¿Pero el bebé con cuánto puede salir ahí con la panza esa? ¡Ah, ue! ¡2, 800! ¿Y ya está a punto? ¡3! ¡2 y algo! Sí, porque mira, pareciera como que ella incluso estuviera sacando barriga. No, bastante bien cuidada, ¿eh? Sí, es que, claro, y de espaldas te puedo asegurar que ni se nota, que está embarazada. ¿Te imaginas los regalos? ¿Qué le regalará la conductora de televisión de espectáculos? Ella que es acaudalada. Una cuna de oro, de repente. ¡Escucha quiénes traen los padrinos! ¡Eso! Y los regalos de la abuela, de la abuela Newton. Porque ahí va a haber bastante platita, Adriana. Sí, claro, no, pero aguante un rato, que no creo que se queden lejos los Orozco, ¿eh? Y las flores, las flores que van a ver en el Baby Sour, pero bueno. Felicidades, felicidades. Ya pronto tendrán a su bebecito en brazos.